Ahí sí, no hay nada. Y no te estoy amenazando, cabrudo. Nada más te lo digo. No podrás creer, porque Cristian Nodal teme por su vida tras recibir terribles advertencias. ¿Quién se opone a esta relación? Es el Pepe Aguilar. Cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia. Aunque ella o él no se quieran defender. Pepe Aguilar le pone los puntos a Nodal y vos te apartás de mi hijita que... Y ustedes saben quién soy. ¿Saben a qué representa? No nada más soy un cantante ranchero. Ustedes me conocen. Pero sí me puedo defender. Y bien. No podrás creer, porque Cristian Nodal teme por su vida tras recibir terribles advertencias. Pero nos preguntamos. ¿Esto será porque Nodal anunció públicamente que ya quiere un hijo de Ángela Aguilar? ¿Cuál fue la advertencia que le lanzó el hermano de Ángela Aguilar contra Cristian Nodal? Así les va el chisme. ¿Qué digo la noticia? Cristian Nodal presenta a Ángela como su novia y le pide un bebé en público. El hermano de la cantante lo amedrenta con ponerle fin a su vida si le arruina la carrera a su hermana. Y es que, yo creo que lo que se critica es la hipocresía, la irresponsabilidad y el hacer las cosas tan mal. En vez de esperar un tiempo que las aguas se calmen y que el fuego baje, pues no. Parece que Nodal siempre quiere echarle más leña al fuego. Amigos, hubo un escándalo entre los representantes de los Aguilar. Me refiero a Pepe, Leonardo, y en su momento, de Ángela. ¿Por qué ella ya se separó del papá y de la familia? No solamente personalmente, también artísticamente. Y bueno, hubo una discusión entre los publicistas de la familia Aguilar y el propio intérprete, Cristian Nodal. Porque los managers de los Aguilar se enteraron, que el día de ayer iba a estar presente Ángela en el Auditorio Nacional, en la última presentación de Nodal en la Ciudad de México. Y que la iba a presentar como su novia oficial. Ya se imaginarán el escándalo que se armó a nivel manager, y a nivel disqueras. Porque, a ver, le dicen a Nodal. Oye, deja pasar la situación. Espérate, ya no desde que hablar. No hables, no publiques nada, y no te expongas más, y pues, a Nodal, le dio exactamente lo mismo. Entonces fue y presentó a Ángela. Cantan el tema que tienen a Dueto, que grabaron hace varios años, Dime que me quieres. Y después de eso cerraron con dos besos. Sale Ángela Aguilar, pide un aplauso para el amor de su vida, y ella baja del escenario. Entonces Nodal, empieza a dar un discurso, y menciona que quiere volver a ser papá. ¿Cómo la ven? Definitivamente este buey, no aprendió la lección de ser padre responsable. No le basta con lo que acaba de hacerle a Kazú, pero sobre todo, a su bebé. Él abandonó a su familia, por estar de ojo alegre de otra. Y eso sí está mal. Pero eso no es todo. Porque, yo no sé si ustedes recuerdan a una persona de nombre, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe, y medio hermano de Leonardo y de Ángela. Y bueno, este chavo en su momento, se hizo tristemente famoso, porque fue privado de su libertad, por transportar personas ilegalmente. Pepe Aguilar, obviamente le consiguió unos superabogados. Estuvo tres años en libertad condicional, y tuvo que pagar una fianza, porque estuvo a punto de pasar muchos años tras las rejas. Emiliano, estuvo haciendo trabajo social, y participando en distintas actividades. También fue obligado a entrar durante ocho meses, a un centro de rehabilitación, precisamente para dejar de lado las dependencias que supuestamente presentaba. Entonces, tras todo el alboroto al hacer público el romance de Aguilar y Nodal, empieza a circular un supuesto mensaje, donde este chavo, está intimidando muy fuerte a Christian Nodal, diciendo que le hará perder la vida, si se burla de su media hermana, ahora. Si esto es cierto, Nodal debe irse con cuidado. Porque puede hacer enemigos, por estar de mujeriego e irresponsable. Pepe Aguilar le lanza tremenda advertencia, y Christian Nodal sale a dar la cara. Los fans despotrican en contra de Nodal, y le sacan los trapos al sol. Se metieron con el león, güey, es la verdad. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de p***, les hace falta un buen guamazo en los hicos, y no vuelven a p***. Él, mucho lo que uso, lo agarró con él. Pues, me dijo, mira, te amo. Digan lo que digan una chavita, pues por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes, y todo el mundo está validando en las redes, artistas, famosos. ¿Cuál es la molestia de Pepe Aguilar, tras enterarse del noviazgo de Ángela? Y, ¿qué ha dicho Christian, de todas las acusaciones en su contra? Pepe Aguilar le lanza tremenda advertencia. Y Christian Nodal sale a dar la cara. Los fans despotrican en contra de Nodal, y le sacan los trapos al sol. Pero el sol lo empeora la situación y se contradice. Quien al igual que Ángela, también confesó que su atracción, viene desde que se vieron por primera vez. Y como era de esperarse, Belinda reaccionó, y durante la mañana de este lunes, comenzó a circular una historia en Instagram, en donde Belinda colocaba. Tarde o temprano, todo cae por su propio peso, y en la música de fondo, colocó la canción, Cactus, la cual desde que se estrenó, se dio a entender que estaba dedicada a Christian. Pocos minutos después de la publicación, Belinda se habría arrepentido y lo borró. Si algo ha traído la oficialización de la relación de, Christian Nodal y Ángela Aguilar, ha sido escándalo. Cualquier ruptura amorosa es muy gacho, empezando porque Ángela, se mostraba amiga de Kazoo, escondiendo que en el fondo, estaba enamorada de Christian. Y debido a los malos comentarios que hay alrededor de ellos, Nodal declaró. Jamás existieron terceros. Jamás hubo una infidelidad. Simplemente, a veces el amor no funciona. Y es que, a Ángela le han cuestionado mucho. Sobre todo porque decía ser la tía de Inky. Y de repente se lleva a su papá de su lado. Ahora, básicamente es la madrastra. Algo que muchos han criticado, es que justamente Ángela Aguilar, haya salido con esta noticia de su nueva relación con Nodal, justo cuando fue reconocida por Billboard, como mujer empoderada. Aumentando así la humillación que le ha hecho a Kazoo. Y es que Kazoo no tardó en reaccionar, y justo cuando se dio a conocer la noticia, dejó de seguir a Christian, lo cual hicieron muchos artistas, en demostración de apoyo a Kazoo, según Nodal, y en sus propias palabras, en esa relación jamás existieron terceros. Jamás hubo una infidelidad. Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Y lo estamos disfrutando. Hace solo unas pocas semanas, hablaba de la hermosa relación con Kazoo. Y ahora sale a decir, que siempre ha amado a Ángela. Pero su padre, Pepe Aguilar, le ha dejado claro a Christian.